Esta semana en De Acuerdo Esto es una alianza público-privada perversa Visión sobre la forma de intervenir y de controlar las falsas VIP enfrenta al Consejo de la Ciudad con la Administración Municipal Los corporados y las víctimas le exigen a la autoridad acciones reales contra ese cartel delincuencial Los 1.143 parques de la ciudad están en manos de otras personas y de otras actividades distintas a las de la comunidad El Consejo reclama devolverle el derecho para disfrutarlos De acuerdo, 8 de la noche por Telemedellín, desde la Ciudad de las Flores